Muy bien. ¿A ti no te gusta el jamón? Bueno, pues sí, jamón. Bueno, pues lo hacemos de otra cosa, ¿vale? ¿Esta de aquí qué tenemos? Un caracol. Un caracol saca los cuernos al sol. ¿Vale? Lo hemos hecho con pan, pan de molde, maonesa, jamón de york, queso y una salchicha. Muy fácil, ¿no? Sí. ¿Y esto de aquí? Una palmera. ¿De fruta? Sí. Este es más fácil, ¿no? Sí, sí. Este es muy fácil, muy fácil. Pues todo. Ahora vamos a ir haciendo cada uno el que más nos guste. Está igual. ¿Vale? ¿A ti cuál te gusta? Eh... Un miel barco. Este lo que guste está más difícil, ¿verdad? Este es difícil. Este es más difícil. Pues venga, cada uno vamos a ir cogiendo el que nos guste y vamos a ir con las mesas cogiendo los ingredientes, ¿vale? Sí. Y los vamos a ir preparando. Vamos a explicaros tú. ¿La mesa y los ingredientes? Claro. ¿Qué es lo que es? Vamos por aquí. Ven esto por aquí, ven esto por aquí, ven esto por aquí. Aquí tenemos los ingredientes, ¿vale? Estos preparaditos, que ya os va a ayudar a nosotros, que lo tengáis todos preparados, para que no tengáis complicación, ¿vale? El pan para el caracol, las bases de pan, las cabezas de los caracoles, la vela, el relleno del caracol, la seta, las chacas, la ensaladilla que será para rellenar el huevo y hacer la seta, jamón de york, el tomate que lo tendríamos que cortar. Como es un buen cocinero, lo vamos a cortar nosotros, ¿vale? Y la lechuñita para hacer la base. Este es el queso crema y las cabezas. La cabecita. ¿Eh? La cabecita. Claro. Y la cabecita de la mariquita. ¿Vale? Pues venga. También, que también que vaya bien. La foto.